Hoy me tengo que ir No cierres la puerta que hoy se cierra por mí Acepto que yo fui el del error De nunca buscarte y no pedirte perdón Quiero fingir para que no, no llores más Pero soy bueno en lastimar No, no, no vuelvas No, no me detengas Porque aunque es cierto que me arrepiento Yo no soy lo que aparento Tú y yo sabemos que me tienes que olvidar No, no, no vuelvas No, no me detengas Porque tú sabes que no te miento Soy malo para ti, lo siento Sabes que me tienes que olvidar Y aunque me duela yo no te debo más Ya no hay que hacernos sufrir Esta promesa si la quiero cumplir Quise fingir para que no llorarás Pero fue bueno en lastimar No, no, no vuelvas No, no me detengas Porque aunque es cierto que me arrepiento Yo no soy lo que aparente Yo no soy lo que aparento Yo no soy lo que aparento Tú y yo sabemos que me tienes que olvidar No, 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 no vuelvas No, no vuelvas No, no me detengas Porque tú sabes que no te miento Soy malo para ti, lo siento Sabes que me tienes que olvidar Y aunque me duela yo no te debo más Pero ya no vuelvas No, no, no me detengas Pero ya no vuelvas Hoy me tienes que olvidar Pero ya no vuelvas Y no me detengas Pero ya no vuelvas No te debo más Hoy me tengo que ir No cierres la puerta Que yo la cierro Por ti No te debo más No te debo más